¿Qué te vienes sin los murieros? ¡Cantamos! ¡Sanque! ¡Cuándo estoy bailando! ¡Anda! La vela llena se siente bañito Y cuando sube la pared al corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada Hoy cambió el rumbo que marcó Para nosotros Cuando nos paramos ¡Adiós! ¡Que viva el amor! ¡Los chichos! ¡Me vieron! ¡Escuchan! Oye, tú te ves bonita, tú te ves orgullosa ¡Más bonita, somos rosas! ¡Qué buena, doy chicha! Y en el tiempo en la marchita, la hermosa Era toda cosa Mi madre me dejó la oportunidad ¡Escuchan! Porque tú te ves bonita, tú te ves orgullosa ¡Cantamos! ¡Sumamos! ¡Vamos! ¡Pero, que venga, se arrojada! ¡Venga, se arrojada! ¡Puedes ve Sansă! ¡Venga, se arrojada! ¡A diciembre! ¡Ya lo ganamos con la rosiko! ¡Fuerte! ¡Ya no distittees a todos! La hermosa ¡Gracias por ver el video! ¡Qué bonito! Oye, ¿y quien conoce esta canción?